Vamos a bailar, dice, manito Luz y agua Sabe, sabe, sabe Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo, quiero luz y agua Alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz, feliz, feliz Ahora Luz y agua Con Mateo, su teclava Rico, rico, rico Mábelo, que mábelo Soy, soy, soy Vamos a bailar Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo, quiero luz y agua Alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz, feliz, feliz Ahora, ahora Mábelo, mábelo Mábelo, mábelo Sabor, sabor, sabor al psicopa Sálcalo Venelo tía, venelo tía, venelo tía Sálcalo, 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 sálcalo Allá para toda la gente hermosa De Agua Blanca, Tacotal, mandamos el saludo para Guayal también Para pasámonos, goza los hermanos Salvecito, salvecito, salvecito Súmale compañeros, un, dos, un, dos, tres Luz y agua Vámonos amigos metedictos, de Jalapa Oye muchachos, desayunan Ajay Sabe, 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 manito Oye Juan Carlos El pequeñito Jalapa Rrrrrrrrr Mateo y su helado Y Freddy Arturo Hicimos esta animación Soy Y Y Y Y Y Y Y Y